Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Sorpresas Vamos a la palabra Señor Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 al 19 Dicen estos versículos Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciera Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría Si sois ultrajados por el nombre de Cristo Sois bienaventurados Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros Ciertamente, por lo que hace a ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado Así que ninguno de vosotros Padezca como homicida, ladrón o malhechor O por entrometerse en lo ajeno Pero si alguno padece como cristiano No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva ¿Qué pasará con el limpio y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios Encomienden sus almas al fiel creador Y hagan el bien Esta parte está diciendo Que de un momento a otro nuestra situación puede cambiar Pedro aquí le llama Sorpresas Y saben que las sorpresas Las vivimos a cada momento, a cada instante Por ejemplo, yendo por la ruta abierta Algún incidente en segundos Nos cambia la trayectoria Nos cambia la situación Muchas veces participando de un accidente Y ya esto nos cambió, nos sorprendió De pronto vamos al médico Y nos dan un diagnóstico que no esperábamos Y eso también nos sorprendió Y decimos No lo esperaba Yo puedo seguir enumerando la traición de un compañero De un amigo De un vecino Que creíamos que estábamos en armonía Y de pronto nos enteramos de algo Y entonces decimos Sorpresa Pero el texto acá Va más allá de eso Por ejemplo Analicemos ahí algunas palabras Dice Sorprendáis No sorprendáis Esto está diciendo Que en un momento a otro La vida nos sorprende Y también ocurre En la vida espiritual Número dos También dice que pasamos por el Fuego de la prueba ¿Qué significa eso? Que en la vida cristiana No por ser cristianos Estamos exentos A no participar De algunas situaciones Que nos sorprenden Acá en la tierra Ahora ¿Qué lecciones podemos aprender De la lectura De esta parte de la Biblia? Primera lección No es automático Que el ser cristiano Garantiza Que todo va a ir bien No es automático Lección número dos No es automático Tampoco Que el dolor O el sufrimiento Sean Como consecuencia De un pecado No siempre es así Y número tres Sufrir por Cristo Si trae su recompensa El texto lo enfatizó En más de una ocasión Nos dice Ustedes no deben sufrir Por otras cosas Que les está ocurriendo Pero dice Si sufren por Cristo O si son sorprendidos Con algunas cosas Por Cristo Vale la pena Vale la pena Así que de hoy en adelante Tú y yo Vamos a estar aferrados A Cristo Jesús Y si nos toca Sufrir por Él Lo haremos con gusto Porque traerá Su recompensa Dios te bendiga Soy Ebro Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Un saludo Número Colón Enfra Un saludo